Hace 5 años que se conocen a Carolina, que son directamente compañeros y en estos 5 años lo que Carolina hizo es proponer el cuerpo a cada pelea Ella entró a trabajar en el 911 y peleó con sus compañeros y sigue siendo trabajadora por esa pelea Después de la unificación de los militerios de seguridad y seguridad y por el inicio de la casa pero además de eso yo quiero resaltar a nosotros queremos sacar algo que también la familia de los presos Gracias por ver el video